Hola que tal gente, un aviso, voy a hacer directos en youtube los miércoles dejando una semana Este miércoles, este 25 de mayo hago directo de Poppy Playtime Bueno, continuamos con el video Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, ya sin dejar pensarme Y en este video vamos a jugar Soñaland, ya no se llama ni imaginarla, ahora se va a llamar Soñaland, ok? Bueno, vamos a empezar con el video y espero que les guste este video Esto lo hice en directo y otras partes no lo hice en directo A ver que tal como, como va, see you Ok, ahí está, hola, este es el shader, uy no, se laguea, se laguea ¿Qué tal el shader? ¿Qué tal el shader? ¿Qué tal? Ojalá sí Nunca he visto todavía en qué parte del nether estoy Aunque lo había abierto en otro episodio, pero no había visto en qué parte Voy a ir al nether y voy a ver en qué parte me expongo Ni idea Creo que no era que vaya al nether, porque tengo un poco, no manches No, este lugar No, mi peor pesadilla Este lugar no Mucho cuidado tengo de tener Hizo lo que no tengo a veces, mucho cuidado, no tengo Pero bueno, mira, voy a regresar Ya, mira, voy a cocir diamantes Primero voy a cocir comidas, estas cosas No, no Ahora sí, ahora sí No, relaj Yo decía, ¿dónde están las vallas o las frutas estas? Acá le puse una cosa Ajá, sí, 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 acá le había puesto esto Uy, casi Voy a ir por diamantes ya Porque yo me acuerdo que había hecho un hueco Menos 52 creo que era Más abajo Uy, diamantito Uy, diamantito En la capa número Sí, este sería 41 Y este sería 40 Qué coincidencia que sea en el 41 Más diamantito para mí Ok No sé si esto es suerte No sé si esto es suerte o Es estrategia, amigo Seguimos bajando Oh, no Es que no me lo creo Aquí encuentro diamantes Aquí Y ahora encuentro más diamantes A ver, espera Esto Es por la nueva actualización Que se vuelve más fácil encontrar diamantes Yo creo que es porque Encontrar diamantes se hace más fácil ahora No digas eso Porque creo que las demás actualizaciones de Minecraft Era un poco más complicado Bueno, ok, ok No encontré nada de diamantes Sigo mirando Y después de hacer como 7 toneladas No encontré ningún diamante F, amigos Y me había encontrado uno de estos No lo voy a golpear Postdata, lo golpea Porque sé que las llamas me lo van a golpear Comida infinita, ¿no? Comida infinita de la carne Bye, mis ojos ¿Qué pasó con mis ojos? Ahí está ¿Sabes qué? Porque sí No me escupen No me escupen No me escupen No me escupen, por favor Uy, ahí está Ya sabía Por el viejo Por el viejo Ahí está Nah Se murió No Uy Uy Porque tengo Piedad de ustedes Los voy a dejar vivir Por humildad Ja, claro Ay, ay, ay Tengo nervios Que me escupan Feo Porque tengo un corazón Y ahora sí Me voy, me voy, me voy Ok, corre, corre Solo espero que no se me escapen Estoy feliz No, ok Se murió Mira, alto retrato Este es full HD ¿Lo ves? Mi perro Tremendo No, es muy raro Pero queda bien Crafteamos nuestro primer pico Yo, mi primer pico Por fin Sí, sí Es que Como digo Este es mi primer directo Y lo siento por la mala calidad Que se ve un poco Mira Este se llama Este se llama Toby Puse en YouTube Que el nombre Me recomiendan Para ponerlo Se pronuncia Se pronuncia Ghost Ah, ok Ok, ok Ghost Pero, contexto Casi no hice nada Porque estuve charlando Claro Y la charla es increíble Ok, mira Gente, gente, gente Aquí voy a hacer un water drop Que un Mi amigo Que está en disco Que tal vez no lo escuchen Me dijo que lo haga Voy a tirarme por aquí ¿Qué tal? A ver Tres Dos Uno Va Uy, lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Este fue otro directo Y tenía el internet de la NASA Y la data del gobierno Claro que sí No, no No te mudes No te mudes Ahí está No, no, no La bestia Relaja, amigo Relaja No puedo No puedo ver nada No Bueno Morí Tremendo lag Tremendo lag No, es que Voy caminando Relento Relento Se me buguea Déjame unos minutos Perrito Mierdura No 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 Saqué unos Es que no Crafteamos La mesa de encantamientos Y la espada De diamante Porque sí Cuarzo Ok Cuarzo Acá hay cuarzo Cuarzo No tengo piedra Excelente O se me cayó Creo Se me habrá caído El logo de buscar Todos los materiales Para hacer la granja De comida Claro que sí Sí sigo haciendo este No me lo creo Bueno, tres por tres No Uy ¿Qué pasó? Este tres Bueno, en este momento Estaba agarrando la granja Viendo el tutorial de YouTube Claro Ahora sí Ahora sí conecto Oye, ya está tomando forma Ya casi La misión de traer las vacas Son dos vacas Son dos vacas Son dos vacas Bien, bien, bien Súbanse, súbanse Bueno Está Parece Mejor de lo que pensé Ok No, vaca No te caigas No te caigas Si te caes Es que no me va a... Uy, casi me caigo yo Ok, ya Ya está Una Ahí está Ya estás entrando Ahí está Pum Dos No 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 tengo escudo No tengo escudo No, no tengo escudo No, no tengo escudo No tengo escudo No tengo escudo Ah, ok, ok Deben un esqueleto Qué asco Esqueleto ¿Por qué? Creo que se me murió una vaca Veo tres Creo que eran cuatro No Creeper No No los No Mi vaca Pero ¿Salió cocinar? No, no salió cocinar No, mi vaca No No, otro más ¿Dónde rayos está este? No, no, no No mates a mis vacas No mates a mis vacas No, lo mató Esqueleto No mates a mis vacas Please Quédate aquí Mejor En el agua Profundo No Mis vacas No Me caigo Me caigo Me caigo La vaca va a caerse No Es que es inteligente la vaca Por favor Inteligente No, no Casi me caigo yo Por eso digo tres Y ahora no entras Ahí está Entró una Ok, bingo Please Ahí está Ya Voy a investigar Voy a dejar mis coordenadas aquí Solo para acordarme Lo tomo captura Ya, ok Lo tengo Yo tengo captura Y ahora voy a ir A investigar Uy, uy Encontré esto Calabazas, calabazas, calabazas Esto es bueno Uy, no, no No hace nada He intentado adoptar Un oso polar No No me hace nada No me golpea Será porque La otra vez fue porque Tenía una hija O sea, un hijo Una hija No sé Como ellos Y al acercarme a su hijo Me atacaron Pero aquí no Mataron Espera Aquí me dispara Ay, no Esto no Esto no Esto no Por favor no No, no, no Estos son horribles O sea, no Me refiero a que son fuertes No, no Corre Corre, corre, corre Corre Y después de escapar Me encontré una tremenda cueva Uf ¿Qué es esto? Y Y de paso Si es que encuentro Hierro Coge el agua Y ya tengo Un cubo de agua Para hacer waterdrop O subir Lugares Complicados Hey gente What's up Ya terminamos el video Espero que les haya gustado El video Y si fue así Me ayudaría muchísimo Que se suscriban Y denle like Amigo Denle like Y ayudenme a crecer Please Por favor Se los suplico Y bueno Thank you so much Literal A todos los que se suscribieron Y llegamos a los 100 suscriptores No me lo creo Gracias a todos Chavales Amigos Compas Causitas Cuates No me lo creo Muchas gracias De corazón Gracias Bueno Espero que estén bien Y lo pasen bonito Todo este fin de semana Y nos vemos En el próximo directo 25 de mayo Bye bye Chau Puedes ver mis últimos videos Sobre esta lista de reproducción Que te recomiendo Que te dejo por acá Espero que te haya gustado el video Si es así Suscríbete Claro que sí Me ayudarías muchísimo Y gracias por llegar hasta aquí Hasta el final Bueno Me despido Bye bye Chau Chau Chau